Seguramente alguna vez viste una noticia de que encontraron una momia con miles de años de antigüedad y te preguntaste cómo era posible que supieran si las momias no vienen con certificado nacimiento. A partir de eso es la siguiente interrogante que nos hace Rosana Donoso, quien nos pregunta cómo se realiza la prueba de carbono. Primero que todo, todos los organismos vivos en el planeta Tierra poseen carbono. Las plantas lo obtienen del aire y los animales se lo obtienen comiendo plantas o comiendo otros animales. Así que tu cuerpo está lleno de átomos de carbono, pero no te preocupes porque esto es totalmente normal. Ahora, lo interesante es que hay algunos tipos diferentes de átomos de carbono. La mayoría de los átomos de carbono poseen 6 protones y 6 neutrones, Pero a veces el nitrógeno presente en la atmósfera es golpeado por rayos cósmicos provenientes del espacio exterior. Al golpear este núcleo de átomo de nitrógeno, se forman átomos de carbono que tienen no 6, sino 8 neutrones. Esto lo vuelve un famoso carbono 14. Carbono 12 y carbono 14 se comportan de manera similar, pero el carbono 14 tiene un pequeño problema. ¿Cuál es el problema con el carbono 14? El problema es que este átomo se descompone con facilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que vuelve a ser un vulgar átomo de nitrógeno, como lo era antes. Además, la proporción que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo de átomos de carbono 14 es similar a la que hay en la atmósfera. Por lo tanto, cuando un ser vivo muere, esta proporción deja de ser la misma y comienza a disminuir. Esta ha calculado de que cada 5.700 años nuestra cantidad de carbono 14 o de cualquier otro ser vivo disminuye a la mitad. Eso quiere decir que cada 5.700 años vamos a tener la mitad del carbono 14 disponible. La otra mitad se ha transformado nuevamente en nitrógeno. Si vuelven a pasar otros 5.700 años, ya no vamos a tener la mitad, sino que ya vamos a tener un cuarto. Si vuelven a pasar otros 5.700 años, vamos a tener un octavo. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a una edad aproximada de unos 60.000 años. Bien, esa es la edad máxima que se puede medir utilizando la técnica del carbono 14. ¿Por qué se puede utilizar este átomo? Porque el átomo de carbono 12 se mantiene constante. Cuando un ser vivo muere, solo se va desintegrando el carbono 14 a nitrógeno, ¿cierto? En cambio el carbono 12 se mantiene constante. Si queremos medir momias más antiguas que 60.000 años, necesitamos utilizar otros átomos como por ejemplo el uranio o el potasio. Bien, ahora recordar que la técnica del carbono 14 está estrechamente relacionada con las proporciones del carbono 14 en la atmósfera. Por lo tanto, toda la contaminación que tiene que ver con gases relacionados al carbono, como por ejemplo el dióxido de carbono, alteran y van a seguir alterando en el tiempo las proporciones de carbono en la atmósfera. Bien, así que probablemente en algunos cientos de años más, esta técnica ya no va a estar disponible. Así que tenemos una excusa más para ayudar al medio ambiente. Ok, espero que la respuesta les haya servido. Y no olviden seguir enviando sus preguntas a nuestra sección. Así que muchas gracias, estén bien. Chau, chau.